¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro episodio del vlog. El día de hoy quiero hablar de un tema que había estado evitando y que no había querido mencionar en todos mis videos y es acerca de esta crisis, acerca de esta pandemia, acerca de esta situación terrible que nos ha ocurrido a todo el gremio de músicos y de artistas en general que es el COVID y cómo ha afectado nuestras vidas. Yo creo que ha llegado el momento en el que tenemos que hablar porque este año 2020, así como se escribe, nos ha partido a todos la vida en un antes y un después. Entonces hay que analizar, es obligatorio hacer algunos ajustes, implementar algunos cambios para poder sobrevivir y para poder encaminarnos hacia una recuperación. Por ello he decidido hablar de 10 cosas que el COVID nos ha enseñado a nosotros los músicos. Número 1, en una crisis lo primero que cierra es el arte. Y no solo es lo primero que cierra, también es lo último que abre. Hay ciertos rubros como la comida, como los servicios básicos, que esos, digamos así, nunca se detienen porque todos tenemos que comer. Entonces de alguna manera ese negocio nunca va a morir. Eso yo ya lo sabía antes, porque no solo ocurre en tiempos de crisis como esta, sino también en periodos de recesión que a veces experimentan los países. Y pues por ahí en los años 2008, 2009, por ahí recuerdo que hubo una crisis económica muy, muy, muy seria. Y también todo se vio afectado excepto los servicios básicos. Entonces, en cierta manera los que se dedican al arte, sí tienen que entender que ante una emergencia son los primeros en salir afectados. Así que no está de más hacer por ahí algún ahorro o tener algún fondo para contingencias. No podemos tener seguridad de que todo va a continuar como siempre lo hemos conocido. Y esa es una lección, pienso yo, de las más importantes que nos ha enseñado esta crisis. Número 2, el streaming es más malo de lo que creíamos. Ya en los años anteriores, la música venía siendo perjudicada por esto que se llama el streaming. El streaming es muy bueno para el consumidor. Tú puedes realmente acceder a toda la música que quieras por una cantidad ridícula. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, yo iba a las tiendas de discos y me gastaba una buena plata en comprar discos. Ahora, con una suscripción mensual que vale menos de lo que valía un disco, yo puedo tener todos los discos que quiera. Entonces, desde el punto de vista del consumidor es muy bueno el streaming, pero desde el punto de vista del músico es algo muy, muy, muy negativo y es algo que ya se había hablado y ya se venía diciendo desde años anteriores que este negocio del streaming era en cierta manera injusto con el trabajo del artista. Y esta crisis solo vino a desnudar muchísimo más lo malo que es. Fíjense ustedes que si no existiera el streaming, si no fuera por el streaming en esta temporada, las ventas de discos se hubiesen disparado. Entonces, imagínate a la gente en sus casas, algunos sin tener mucho que hacer, otros queriendo escapar y no teniendo más opción, tendrían que ordenar los discos y tendrían que pedirlos, ¿no? Pero eso ya no es así por causa del streaming. Entonces, esto vino a darle un golpe todavía más fuerte a toda la industria musical y a todos los músicos que están haciendo música y creando música y que no están recibiendo una remuneración justa por todo el esfuerzo y la inversión. Porque a todo esto, y salvo los gastos de reproducción, el costo de producción de un disco sigue siendo bastante, bastante elevado. Número tres. No es bueno, digamos, depender de una sola fuente de ingresos. Aquí los que salen mejor parados son los que tienen dos o tres fuentes de ingresos porque es más probable que no todas las fuentes de ingresos se vean igual de afectadas. Incluso hay ciertos rubros y ciertas áreas que se vieron fortalecidas, ¿no? Con esta crisis. Ya les decía, un poco, digamos, el asunto de la comida, las ventas en línea, todos esos negocios, digamoslo así, se vieron fortalecidos gracias a la crisis. Entonces, como que tener diferentes rubros o diferentes fuentes de ingresos es algo muy positivo para cualquier persona y es bueno que los músicos lo tengan en cuenta. Lo cual no deja de ser también un poco injusto, ¿no? Porque el músico debería dedicarse a practicar, debería dedicarse a estudiar, a crear, a hacer arte, ¿sí? Entonces ya eso de por sí ya requiere mucho tiempo, mucha inversión para que además tenga que estar pensando en otros negocios. Pero en tiempos de crisis los que salen mejor parados son los que tienen más de una fuente de ingresos. Como músicos, por supuesto, podemos diversificar algunas áreas sin tener que renunciar del todo a la música, ¿no? Se pueden dar clases, escribir libros, grabaciones, en estudio. O sea, hay que estar preparado para las diferentes facetas que un músico puede afrontar en su vida profesional. O sea, que te dicen a ti, quiero que me grabes las guitarras en una canción y llegamos al estudio y nos suena todo sucio y nos suena todo mal hecho. Realmente no estamos preparados en ese ámbito y hay que esforzarnos un poco más y tener un poco más de preparación. Número 4. Las asociaciones y gremios son importantes, ¿sí? Hay muchos músicos que les gusta trabajar en solitario, ¿sí? Ahora con toda la tecnología, pues es casi casi que cualquier persona puede lanzar su carrera artística desde su casa, ¿no? Sin necesidad de ya casi de nada más. Ya instrumentación, todo lo puedes conseguir, digamos, ya prefabricado, ¿sí? Pero es importante como músicos pertenecer a una comunidad y mucho mejor si esa comunidad es como que algo más formal, como una asociación, como un gremio. En algunos países, no en todos, pero en algunos países, aquí en Guatemala, incluso, aunque medida muy pequeña, algunas asociaciones recibieron alguna ayuda, pero les ayudó eso, el estar agremiados, el estar asociados, estar unidos para poder gestionar ante los gobiernos algún tipo de ayuda que pueda servir en tiempos donde todos los ingresos se han detenido. Número cinco, el público es una parte muy importante de el show. Aunque hay músicos que han estado muy activos en las redes sociales haciendo streamings y todo eso, pues yo creo que es importante comprender y aceptar que realmente el público hace una gran diferencia en el músico. El músico necesita tener esa interacción con el público. No es solo una sola vía, ¿sí? De yo con mi expresión y yo con mi música, yo dando, expresando, produciendo sonidos, sino que también es la respuesta de la gente. Y para un músico es muy importante, ¿no? Estar como que midiendo. Tú sabes cuando el público realmente lo está disfrutando y cuando no, no necesariamente se mide solo con los aplausos. Hay gestos, hay actitudes, cositas que vas viendo en el público que te das cuenta que realmente lo están pasando bien gracias a la música que estás tocando. Y es una cuestión de doble vía. Entonces eso creo que se extraña demasiado, ¿no? El poder tener interacción con el público. Pero cualquier interacción es buena. Si vas a hacer un streaming, pues interactúa con tu público lo más que puedas para poder obtener, aunque sea una pequeña parte de esa doble vía que tiene que haber en un show. Número seis. Esto es algo, yo creo que es algo bueno, ¿sí? Y es que las sociedades están dando cuenta que la música es importante para la salud mental. O sea, pues en lugares donde se han tenido que enfrentar cuarentenas muy, muy, muy duras donde realmente no se puede salir de casa para nada pues el hecho de poder tener música saber ejecutar un instrumento escuchar un disco, ¿sí? Eso es tan importante, ¿no? Para la salud mental. Y yo creo que tocar un instrumento de por sí es un escape para tu alma. Entonces, aunque tú estés encerrado en tu casa pues puedes echarte un vuelo del alma cuando estás tocando tu instrumento. Entonces, creo que es bueno que nos estemos dando cuenta de esas cosas. Número siete. Tener más tiempo disponible no siempre significa que vas a poder practicar más. ¿Sí? Yo creo que muchos se dieron cuenta de eso. Tal vez al inicio de estos periodos de restricción o cuarentena, creo que en cada país fue diferente pero todos pasamos por un tipo de confinamiento, ¿no? Al principio fue como que ah, bueno, ahora pues voy a aprovechar para practicar. ¿Ok? Pero no siempre es cuestión de tener tiempo. Cuesta, ¿no? Tomar el instrumento y empezar a practicar. Sentirse motivado, sobre todo después de tantos meses sin presentaciones. Mantener esa motivación para estar practicando y estar estudiando el instrumento es difícil. Tienes que buscar la manera de que tu práctica sea más divertida, ¿sí? Para que la puedas mantener durante más tiempo, ¿sí? A veces sí es solo como que obsesionarse con hacer ejercicios no es muy bueno. Tienes que amar lo que haces. Tienes que disfrutarlo. A mí me gusta la improvisación porque cuando a veces no tengo nada que tocar pues simplemente me pongo a improvisar. Lo hago cuando mi alma me lo pide, ¿no? Cuando siento ganas y deseo de hacerlo. Pero trato de que sea un arte libre y que sea la expresión pura y puedo pasar mucho tiempo haciéndolo porque me encanta. Número 8. Los estudios de grabación caseros se van a popularizar a raíz de todo esto. Fíjate que los que tienen la ventaja de tener un estudio casero tienen el privilegio de poder seguir produciendo música, de poder seguir creando y muchos de estos ensambles que se han hecho de que te puedes juntar con varios músicos a la vez, pues en parte el hecho de contar con un estudio casero pues favorece muchísimo este tipo de proyectos, ¿no? Y creo que también a nivel general pues los músicos nos estamos dando cuenta que se pueden hacer colaboraciones con personas incluso de otros países con amigos que tienes viviendo lejos y se pueden hacer proyectos en conjunto, ¿no? Pero cada quien debe tener como que algo un equipo mínimo, aunque sea para poder hacer una producción de buena calidad. Entonces yo creo que el estudio casero va a tener una mayor importancia en base a todo esto. Número 9. Urge encontrar una forma en que los streaming, todas estas transmisiones en vivo, los live streamings, se vuelvan redituables. Ya dije al principio del video, empecé a hablar de lo difícil que está haciendo poder generar ganancias. Entonces yo creo que de alguna manera los músicos, la comunidad de músicos tenemos que gestionar, tenemos que pensar, tenemos que inventar nuevas maneras de poder hacer estas cosas que sean redituables, que no sea simplemente pues transmitir en Facebook y pues no, no reciben nada. Creo que sería bueno pues poder establecer algún sistema de propinas, donde pues la audiencia pues pueda, no sé, darte una propina porque toques una canción en particular, ¿sí? Poder hacer un streaming donde puedas comprar un ticket también sería otra idea genial, pues sería de madurarlo, ¿no? Como sociedad, como comunidad de músicos, el poder generar estas ideas y poder proponer ante estas grandes empresas y es que yo creo que cada vez esto de ser músico cada vez se va haciendo más cierto la frase de que es más amor al arte porque cada vez es más difícil, cada vez es más difícil encontrarle el lado redituable al negocio de la música y con todo esto del internet las cosas se han venido cada vez peor. Y número 10, entonces el negocio de la música no volverá a ser igual así que hay que adaptarse. Ya lo dije también al inicio del video esto marcó un antes y un después así como se escribe. Y lo peor que podemos hacer ahorita es como que bueno, cruzarnos de brazos esperar que todo vuelva a la normalidad. Bueno, es probable que no todo vuelva a la normalidad. Cuando empezó esto de la cuarentena nosotros pensábamos, yo creo que todos lo pensamos que iba a durar un par de semanas nada más, ¿no? O al mucho un par de meses y a la fecha de hoy llevamos ya cuatro meses. No sé cuánto más va a durar, pues parece que se va a ir todo el año con algún tipo de restricciones, ¿sí? Algunas economías se están reabriendo pero cuando ven que los casos se empiezan a multiplicar vuelven a cerrar y por ahí hay buenas noticias de que ya viene la vacuna pero no va a ser tan rápido, ¿sí? Las previsiones más realistas es que algunas vacunas empiecen a salir en septiembre, octubre, pero que lleguen a toda la población no va a ser fácil. Es que imagínate, tú quieres vacunar a todo el mundo, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, así que pues las perspectivas más realistas son para inicios del próximo año que ya la vacuna esté llegando y que probablemente lleve unos meses poder hacer que la vacuna llegue a todas partes. Entonces, no podemos realmente como que quedarnos de brazos cruzados esperar a que todo vuelva a la normalidad sino que hay que adaptarse y por ahí estaba pensando yo que probablemente los cafés que primero abran son aquellos que están como que en terrazas o que tienen áreas al aire libre. Entonces, hay como que poner la vista ahí si tú eres de los que toca en bares o restaurantes pues que vayas poniendo ahí un poco la mirada porque creo que son los primeros que van a reabrir. En general, pensar que esto va a cambiar todo el negocio de la música va a cambiar. Muchas personas que estaban en la música quizás van a dejar la música, otras personas que no eran músicos probablemente en este tiempo descubrieron su parte musical así que todo se cambia de lugar algunas piezas empiezan a moverse y de cierta manera el mundo necesitaba este parón como que íbamos muy deprisa y este tipo de parón es como hacer un reinicio así como cuando tu computadora se empieza a poner rebelde y la reinicias para que refresque y vuelve a empezar todo otra vez y yo creo que más o menos así va a ser así que pues bueno yo estoy yo estoy bastante bastante optimista y tratando de sacar lo mejor que se pueda aprovechando este cambio de posiciones como dice un refrán por ahí en río revuelto ganancia de pescadores pero así que pasa pero hay que ponerse hay que ponerse vivo o sea hay que ir pensando hay que poner la mirada en el mañana e ir pensando la manera la mejor manera de poder adaptarse te deseo lo mejor y sí porque lo he visto de personas cercanas amigos cercanos que realmente están pasando situaciones muy difíciles realmente yo me solidarizo con ellos yo estaría igual creo yo salvo por una cosa y a mí lo que me ayudó tantísimo fueron los libros aprovechando sabes que puedes encontrar mi catálogo en launavoz.net y encontrar muchos recursos para tu aprendizaje pero bueno no ese es el objetivo de este video sino pues abrirte la mente abrirte la mente que no te cruces de brazos te pongas a llorar y decir ay cuando va a pasar todo esto no te pongas a pensar que pues tomes una actitud proactiva y que busques la manera de salir adelante incluso tomar ventaja de esta situación así que esas son las 10 lecciones más importantes que yo creo pero déjame saber en los comentarios que otras cosas te ha enseñado a ti seguramente pase por alto alguna otra cosa importante así que déjamelo saber familia es todo por ahora nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!